¿Qué es el proyecto de reforma fiscal? El proyecto de reforma fiscal que la ciudadanía rechazó porque no fue consensuado, como decían, ¿no? Por el contenido, obviamente no fue consensuado y además de eso, pues, nueva vez perjudicaba exclusivamente a la clase obrera. Yo no digo clase media ya, yo diría que clase obrera, porque al final del día eso es lo que somos. Esa construcción de la clase media ya yo no me la creo mucho. Pero no bien sale de eso cuando ya estamos viendo a Limber Cruz de Barbarazo diciendo, reconociendo que tiene trabajadores haitianos en sus fincas, porque es el mayor productor de plata en este país. Que tiene trabajadores haitianos y esos trabajadores haitianos ya ustedes saben, ¿verdad? No están legales. Un ministro diciendo eso. Pero ahora se destapa una circular que voy a dar una breve, ¿verdad? Una breve lectura del señor, del señor ministro de administración pública, que ahora también está, tiene dos cargos, porque también está en la, en tema del fideicomiso de Pedernales, que es Sigmund Freud, dos cargos y riñe con la constitucionalidad, porque el otro también es remunerado. Entonces es un tema. No puede asumir algo honorífico que es remunerado. Es un tema ahí. A Binader le gusta mucho violar la constitucionalidad, hay que decirlo. Con estos dobles, esas dobles funciones de funcionarios, a él le gusta, está siempre al borde de lo legal, dándole siempre dolores de cabeza a su, ¿cómo se llama? A su consultor jurídico. Tiene que estar desesperadísimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Antoliano Peralta, que a principio de semana, recordemos, cuando reconoció a Binader, que sí, que recibió la recomendación en torno al nombramiento de Carlos Pimentel, también en la doble función, dirección de alianzas públicas, público-privadas, pero dice que sí, que a veces esa recomendación no la tomó en cuenta. Entonces, señores, miren cómo dice. En el marco de nuestro compromiso para mejorar la calidad de nuestros públicos y con los fines de actualizar nuestra base de datos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes del Ministerio de Administración Pública, instruye a todos los entes y órganos del Estado, a través de sus direcciones de recursos humanos, a realizar el levantamiento de información correspondiente, al cumplimiento del pago de los servicios públicos de los servidores públicos del Estado. Entonces, básicamente, señores, le ordena a los servidores públicos a que tienen que reportar a las instituciones en las que trabajan el pago de sus servicios. Paga agua, si paga luz, y eso. En una franca violación a la privacidad de esos empleados. Una barbaridad. Yo no entiendo, yo no entiendo qué es lo que pretende este gobierno con este tipo de acciones. Porque en un caso, en un momento, son empresarios voraces que lo son, que están asaltando el poder. Y en otro caso, se constituyen en una muy mala versión del gran hermano. Parece como un escenario orwelliano. Se constituyen en un gran hermano. Un gran hermano es ridículo, por cierto. Y que no da miedo. Lo que es pena. Lo que es por el momento es risa. Entonces, miren. Aquí dice el jurista y comunicador, Yuri Enrique Rodríguez, que esta circular es una grave intromisión del Estado en la vida privada de sus empleados que carece de base legal. Los empleados no están obligados a ofrecer esta información, ni existe sanción válida aplicable ante la negativa. ¿Qué harán con quienes no ofrezcan la información? El perfil de consumo es una información custodiada por la prestadora y que en caso de ofrecerla debe hacerlo salvaguardando la identidad del cliente, que en este caso puede ser un empleado público, porque su relación con el cliente es de carácter privado, protección de datos, derecho a la intimidad. O sea, el Ministerio de Administración Pública ha hecho una resolución sin investigar legalmente. ¿Usted está viendo esa maldita vaina? El Ministerio de Administración Pública, que es el órgano, ¿verdad? El director de la administración de la cosa pública, el que determina políticas y todo eso, pues tomó una medida, una normativa, sin tomar en cuenta lo legal, copiando lo mismo que hizo el presidente Luis Abinader. Ven, nombra a Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones en alianza público-privada, desconociendo la recomendación de Antoliano Peralta, su consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que dijo en una circular, en un documento, ¿no? Como una suerte de disclaimer, espérate, yo no tengo que ver con esta vaina, como diciendo a todo el mundo, ¿no? Y es verdad, porque un abogado que no puede dañarse su prestigio, diciendo, espérate, yo no tengo que ver con eso, y diciendo todo lo que va violando ese nombramiento. Pues en una medida sombra, el ministro de la administración pública le ordena a los empleados públicos que tienen que enseñar, reportar lo que pagan, los servicios que pagan, violando la intimidad, el derecho a la intimidad de esos empleados públicos. Entonces, qué barbaridad, ¿eh? Qué ganas de joder de este gobierno, qué ganas de danzar con la ilegalidad, qué ganas de danzar con el abuso de poder. Es eso, por momentos pienso que son unos empresarios, sencillos empresarios, que han asaltado el poder. Y que de política y de sapiencia política tienen muy poco. Y por otro lado, por otro lado, pienso que la desesperación de aplicar una reforma fiscal, pues, y el fracaso de la aplicación de esta reforma fiscal, lo que está llevando a niveles increíbles de desesperación. ¿Por qué hay que bajar este tipo de rayas? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué? Eso no es, esto es un disparate. Esto es algo que no se va a poder aplicar. Porque van a tener que pedir órdenes para cada una de estas personas, porque si viola su derecho a la intimidad, y tú estás respaldado por las leyes, van a tener que pedir por muchas instancias, ¿ye? Que esta persona pueda, se le pueda ver, se pueda determinar si pago o no sus servicios. Porque está violando receptos legales. El Ministerio de Administración Pública. Pero, si su titular está también bajo el manto de una muy posible ilegalidad, ocupando dos posiciones, ¿qué puede uno esperar de estas acciones? Muy probablemente su consultor jurídico haya hecho lo mismo que Antoliano Peralta, quizá. A lo mejor sale por ahí, filtrado también, un documento diciendo que eso no se puede hacer. Y, el plenipotenciario y poderoso, Ministro de Administración Pública, pues no lo oyó. Pero, señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando por esas instancias, Presidente Abinader? Con la mayoría de sus funcionarios. Es que Guido Gómez Mazara es el único que tiene, parece que, en un nivel de conciencia, que sabe el momento que está viviendo República Dominicana, que está entendiendo que este maremoto y que esta tormenta va a llevar a muy mal puerto, o va a desbaratar el puerto del poder, en el año 2028, al Partido Revolucionario Moderno, y lo va a sacar. Porque están haciendo todo para eso, señores. Están haciendo todo. Están haciendo una serie de medidas burdas, que castigan a los mangos bajitos. Y lo otro es, es precisamente el mangos bajitos. Los mangos bajitos, que en este caso son los mismos compañeros del PRM. ¿Por qué? La mayoría de esos funcionarios que están ahí, o de esos empleados, más bien. Porque hay taserzo Marrancini, que no pagaba la luz, y todavía no sabemos bien si saldó ese compromiso, que tiene conflicto de intereses porque tiene empresas del sector eléctrico. ¿Y usted lo va a someter a algo? A eso no le pasa nada. Pero los mangos bajitos, que son los empleados del PRM, son compañeritos, a esos los van a coger de carne de cañón, y los van a exhibir en una plaza pública. Los van a exhibir en plaza pública. Y los van a joder. Quieren dar el ejemplo con ellos, con los más débiles. Con los compañeritos del PRM. Miren ustedes, compañeritos del PRM, lo que les está pasando. Y entonces, así es que lo miran, así es que lo miran la mayoría de esos miembros de las comisiones altas, los organismos más altos del PRM. Así lo mira, los mira ustedes la mayoría. Con ese desprecio. Ustedes son probetas para ello. Son como ratas de laboratorio. Esos son ustedes para ellos. ¿Sí? Cuando ven este tipo, cuando sea de este tipo de medidas abusivas, leoninas, uno tiene que mostrarle ahora al Estado, al Ministerio de Administración Pública, como empleado público, si yo pago la luz y pago el teléfono. ¿Y qué es esto, coño? Ustedes han resuelto alguna condición mínima de vida de la gente para uno poder entregarle nuestra privacidad. Ustedes han resuelto algún problema de educación. Ustedes han resuelto algún problema de salud. Ustedes han resuelto algún problema de seguridad ciudadana como para que uno le esté endosando nuestra privacidad. Porque, por lo menos, si se constituyeran en una dictadura de apoyo popular, porque han resuelto problemas, podemos abrir la discusión. Pero ¿qué han resuelto ustedes? Que no sea enriquecerse. Que no sea negociar para sus intereses. Y jodiendonos, como siempre. ¿Qué le tenemos nosotros que entregar a ustedes? Que, además de ineficientes, violan la Constitución, violan leyes. Señores, pero hace tan solo seis, cinco días, seis días, el presidente se estaba celebrando, él mismo, como el primer presidente que ha legislado en la reforma constitucional, en contra de sí mismo. Que puede ser, puede ser que la intención haya sido esa. Pero en la práctica no hizo nada. Porque los expertos, muchos expertos constitucionalistas, dicen que no hizo nada. No hay candado para la Constitución, no hay cláusula pétrea, ni nada de esa vaina. No hay cláusula pétrea, no hay nada de eso. Pero no. Ahora los empleados tienen, tienen que entregar la información de lo que pagan, de los servicios que pagan. Van a ser fiscalizados por el Ministerio de Administración Pública, en franco derecho, en franca violación más bien, a sus derechos, y a su privacidad. Ese derecho legítimo que tiene todo ser humano, a su privacidad, a la intimidad. Van a forzar a esas instituciones a que presenten esa información, violándolo todo. Le van a llover demandas, les van a llover muchas demandas cuando pase eso. Y ojalá pase. Ojalá lo dejen así. Ojalá que dejen te disparate así. Para que sea, para que sea, se constituya en monumento a la mediocridad y a la ineficiencia con la que ustedes están manejando el Estado. Porque eso es lo que se está demostrando. Quizás con honrosas excepciones. Quizás. Vamos a analizar. Hay que ver eso. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, compartir. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3661. lo que necesitas finalizar bueno, Immediately hemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.